Hola que tal a todos chicos y chicas de youtube como están yo soy Gonzalo Alenic Y bueno antes de comenzar este video quería decirles que si escuchan boya pues es porque están haciendo boya Bueno chicos hoy día les voy a traer un video muy 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 interesante ya que me lo habían pedido bastante Que era como crear una canción o más que todo como utilizar FL Studio ya que muchos pues siguen mis videos Pero a lo mejor no entienden mucho algunos conceptos entonces por eso hago este video La idea es que saliendo de ver este video ya puedan crear al menos una canción Vamos a comenzar Vamos a ver estas 5 ventanas de acá ya que son las más importantes y son las que en todas sus canciones las van a utilizar sí o sí Es el playlist que es lo que están viendo ahorita mismo Track 1, track 2, track 3, o sea todo esto de acá es la playlist El channel rack aquí es donde van a crear los beats, las melodías, todo, ok, todo Aquí va a ser el piano roll, aquí es donde van a editar sus melodías y acá es by browser o el buscador por así decirlo Si le dan click, si le dan click va a aparecer un rectángulo más o menos vertical por aquí, ok Es porque está oculto, yo lo tengo oculto porque no lo utilizo mucho pero vamos a verlo igual, ok Y por último es la mixer, aquí es donde van a colocarle efectos a los sonidos, es decir al bombo, al piano, a lo que sea Ahí lo van a colocar, ok Yo creo que la única manera de enseñarles es que yo haga una canción y conforme vaya haciendo la canción vayan aprendiendo Ok, así que vamos a crear una canción Ok, vamos a agregar un plugin, para agregar un plugin vamos a darle en add y aquí están todos los plugins, ok Y lo bueno de esta versión de Field Studio es que está separado por géneros por así decirlo Es decir, aquí están los drums, aquí están los MIDI, mix, patched, samples, los sintetizadores, los sintetizadores especiales, todo, ok, todo Yo siempre comienzo por los acordes, vamos a crear un acorde No voy a meterme muy a fondo en teoría musical, así que mejor lo hago en otro video, ok Así que bueno, este sería un plugin ya cargado En este caso es el FLK, por si acaso el FLK ya viene en el FL Studio, así que no se preocupen Vamos a añadir un preset, en este caso vamos a utilizar el preset del mismo plugin que ya viene predefinido Todos los plugins van a tener presets, así que bueno, con ellos más o menos pueden jugar un poquito para buscar sonidos Los presets son sonidos, más que todo, ok, diferente tipo de sonidos Aquí está el Grand Piano que suena así Para que se escuche, pues con el teclado lo pueden Del teclado de la laptop o de la computadora, ok Si tienen un piano lo pueden conectar y se va a escuchar del piano Vamos aquí a darle en Channel Rack y ya estaría cargado igualmente en el Channel Rack el piano Vamos a crear un acorde, como creamos un acorde tenemos que entrar al Piano Roll, obviamente Entonces podemos entrar dándole clic derecho al plugin, es decir, a este cuadradito rectángulo Damos clic derecho y le colocamos en Piano Roll Y ya estaría aquí el Piano Roll, México Piano Roll Antes de comenzar todo esto, muy, muy importante es que coloquen el BPM o el tiempo en el cual va a ir la canción, ok Si ya saben un poco de música, pues ya saben que es el BPM y si no, pues se los explico, no pasa nada En resumen, mientras más BPM, pues la canción va a ser más rápida Y viceversa, mientras más lenta, mientras el BPM sea menor, la canción va a ser más lenta Por lo regular, la música dance se ronda entre los 130, por ahí El rap entre los 80, el reggaetón entre los 84 creo, no me acuerdo la verdad Pero ya más o menos saben, así que no me enfoco mucho en los géneros Ya que si tienes una idea, céntrate en esa idea, ok Eso es lo que trato de decir, ok Entonces vamos, no sé, vamos a hacer una canción como que En este tiempo En este caso yo tengo aquí, pues, una página que se llama al8.com Es en la cual, pues, yo saco los tiempos, así que Con el espacio podemos ver en qué tiempo quiero la canción, entonces 120, colocamos 120 Quiero decirles que este tutorial va a ser algo largo, así que bueno, no pasa nada, ¿no? Un acorde, ok, ¿dónde coloco el pinche micrófono? Ok, pinche producción Ok, quiero primero decirles de que este video va a ser largo, así que bueno Si quieren ir, pues, lárguense Una mentira, quédense No sé lo que se me ocurre Ah, ok, a mí me gusta utilizar el preset Roll this, suena bien cool Yo pienso que la única manera que ustedes aprendan es que lo vean, ¿no? Entonces, si les explico teoría, este es esto, este es esto, este es esto Pues no van a entender, mejor hago una canción y ahí aprenden Entonces vamos a comenzar Ok, para cargar una nota solamente le dan click izquierdo y se crea la nota Para seleccionar todas estas notas con control, ¿ok? Y con shift vamos a estirarla Ah, ok, otra cosa El metrónomo, si lo quieren activar, pues, aquí está el metrónomo, ¿ok? O sea, aquí va a ser Y otra cosa también Cuando está este botoncito en naranja Significa que solamente se está escuchando lo del channel rack Que es esto de acá Es decir, no se va a escuchar lo de la playlist Es decir, si aquí tienen un montón de instrumentos en la playlist Pues, si le quitamos esto, se va a escuchar lo de la playlist Y si apretamos otra vez este botoncito Pues solamente se va a escuchar lo del channel rack Lo del pattern 1, ¿ok? Lo pueden llamar como quieran, pero bueno Lo del pattern 1, ¿ok? Lo del pattern 1, ¿ok? Ta, 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 ta Ok, cuando van creando canciones, pues, se les va a crear el ritmo Y, por ejemplo, ahorita estoy escuchando este acorde Y no sé si me ocurrió como que está Ta, 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 ta Entonces vamos a hacer eso Para cargarlo en la playlist Utilizamos, bueno, hay que primero definir Que aquí está activado pattern 1 Cuando dice pattern 1, bueno O es pattern como lo hayan llamado Bueno, si lo quieren renombrar Le dan click aquí Renombrar el color Por ejemplo, lo llamamos aquí acorde Cuando esté cargado acorde, acá Pues, utilizamos la brochita O también puede ser el lápiz Da igual La brochita, la diferencia es que pueden hacer esto Como una brocha, ¿entienden? Y el lápizito, pues, solamente dan click Igual se carga Aquí se carga ya El acorde Y como lo voy a repetir No sé, lo pueden colocar Yo lo voy a colocar unas cuatro veces Más o menos Ahora vamos a abrir el browser En el browser hay packs Es decir, hay packs de sonidos ya predefinidos Hay drums En los drums hay cymbals, highs, kicks Ok, los kicks es el bombo Aquí vamos a leer en inglés, por si acaso Así que, how are you? Pero en este caso quiero un snare En este caso voy a utilizar mi paquete de samples Pueden buscar en internet Hay bastantes, pues, paquetes de samples Gratuitos, incluso Scimatics da unos packs muy buenos, gratuitos Así que aprovechenlos Ok, muy importante que esto acá lo estiren Es decir, en este caso cuando han creado este sample Pues a lo mejor lo han grabado en 140 BPM Por ahí, entonces por eso es que no está en esta línea Entonces vamos a hacerlo ¿Cómo? Con stretching Lo colocamos aquí en none Ok, cuando lo colocamos en cell Pues solamente se va a estirar En este rango Ok, solamente no podemos estirarlo en ese rango O sea, pack, pack, pack Y cuando lo colocamos en none Podemos, ¿entienden? Podemos estirarlo a lo que queramos En definitiva Así que bueno Vamos a estirarlo en none Esa es la diferencia, ¿ok? Y cuando es step 2, step 3, 4, 6 Pues un poquito más En cambio en none es como que Como un chicle Hasta acá creo que es, ¿no? A ver, sí Ok, lo que pasa es que cuando lo estrechamos Se pierde el sonido real Es decir, se cambia el pitch El pitch, pues en resumen Pues se sube la nota O en otros términos Pues se hace más Más agudo Entonces Lo colocamos aquí en model Y auto Y ya Se queda con el sonido normal Entonces Ahora sí le quitamos el none Le colocamos el Para poder colocar bien El sample Y no sé si me ocurre Como que Ok Lo que he hecho Pues es colocar los samples Y Para copiarlos Ya saben Control Y con shift Le doy click A cualquier sample Y lo jalo Y se copia todo esto Eso es lo que hice prácticamente Y aquí iría el bombo Hacemos el mismo proceso Con el kick Ok Muchos acordes Y falta crear la melodía Nenas Como Como Ese sabrosongo Como va a ser Si no tiene melodía Obvio 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 Microbio Ok Muy bien En este caso Vamos a crearlo primero Con los acordes Y ya luego Lo colocamos en otro pattern Ok Eso es lo que yo hago Pues Más que todo Para seguir el ritmo De los acordes Ok No sé Vamos a ver Que se me ocurre ahorita Vamos a ver 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 Ok, probablemente la melodía más sencilla que haya hecho a lo largo de mi historia Pero chicos, recuerden, menos es más Ok, si le meto muchas más teclas a esta melodía, probablemente suene muy rara No me creen, pues vamos a meterle más, miren Por aquí, por ejemplo, o por aquí, o yo qué sé Entienden, como que algo sobra, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar ahí, ¿ok? Además, aparte tampoco lo voy a sacar Tampoco va a ser una canción oficial, así que puedo hacer lo que quiera Ok, vamos a sacar esta melodía de acá, con control X Cortar Y vamos a crear otro pater Este es un pater, acorde, es un pater Vamos a crear otro aquí, con el mouse Con el más Y luego colocar pater 2 a la verga porque me ha flojeado colocar nombres, la verdad Y abrimos otro, otro plugin No sé, ahorita, yo qué sé Yo qué sé, no sé, a ver Sim, sim, sink Y como me da hueá crear sonidos, vamos a buscar un sonido aquí en los presets Chicos, me van a disculpar, pero yo sé que no tienen este plugin, pero es que los sonidos están muy malos Ok, chicos, se me apagó la cámara, así que Bueno, si se me corta, pues voy a seguir así sin camarita a la verga Vamos a hacer un poco de mezcla, ¿ok? Para que vean Ok, ¿cómo lo cargamos? Por ejemplo, agarramos aquí este cuadradito Cuando lo apretamos, va a estar con un brillo de color verde En este caso, pues agarramos el piano y lo colocamos en un canal ¿Ok? No lo hagan en el máster, porque el máster es la mezcla de toda la canción en general Toda la combinación de sonidos Y nosotros lo que queremos hacer es agregar un efecto a un sonido Entonces vamos aquí a colocar en cualquier canal En este caso ya lo cargué, porque estoy muy rápido Para cargarlo aquí derecho Channel routing Route to select channel to distract O Control L Si le damos aquí en el botoncito verde, ya saben para qué sirve, ¿no? Ya les expliqué Bueno, esa es Sí, esta es el acorde Se escucha solamente el acorde Si apagamos este Si apagamos este botoncito verde Pues No se escucha Porque está en mute Ok, este es para el volumen Este es el paneo Es decir Si lo giramos todo a la izquierda Se va a escuchar En el parlante Solamente izquierdo Pruebenlo con sus audífonos Van a ver que si lo giran a la izquierda Se va a escuchar solamente este audífono Y viceversa Si lo giran a la derecha Se va a escuchar este audífono Lo giramos a la izquierda Sonido estéreo Es decir, que se escucha alrededor Y sonido mono Que se escucha en el medio Vamos a ecualizarlo Con un fruto y paramétrico Yo utilizo este Además los otros están bastante culeros Así que tampoco les recomiendo Y ok Es que para explicar también Esto es súper súper tedioso Pero solamente Pues voy a explicar Lo básico De acá para la izquierda Son los bajos Estos son los medios Y acá son los agudos Vamos a ver un ejemplo Escuchen Sencillito, ¿no? Le colocamos un poco de reverb Para crear un poquito de imagen estéreo FruityRever y 2 El otro pues está culero la verdad En simples teorías Para no... Porque también es una huevada explicar esto Vamos a girarlo esto Lo estiran Pues se va a hacer el sonido Un poco más estéreo Y si le aumentan el wet Se va a escuchar con mucho más reverb ¿Ven? Como que... ¿Escuchen? ¿Entienden? Sencillito Sencillito, carajo El delay es para crear eco Como que... Eh, eh, eh Miren Tan, tan, tan Qué chévere Pues nada más hay agua Y cuando pues suene el kick Vamos a colocarle un CD Chain CD Chain es que decir Que cuando el kick Reviente O sea, en las canciones dance O los que atén aquí Que en realidad Pues tiene que resaltar más el kick Obviamente el kick es el bombo, ¿ok? Kick, bombo Kick, bombo Kick, bombo Kick, bombo Por dichos motivos Eh, tenemos que agarrar el CD Chain Lo que va a hacer es que Cuando suene el bombo Lo que el CD Chain va a hacer Es que va a bajar el volumen De, en este caso, el acorde Como que Lo baja Para que entre el kick ¿Por qué? Si es que no hay CD Chain Pues el sonido del acorde está acá El sonido del kick está acá Se van a pelear Y va a haber saturación Y se va a escuchar hasta las... Hasta las huevas Y eso no queremos, ¿verdad? No queremos eso, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestra música Se escuche bien chidori Sí o no ¿Qué más? Entonces vamos a agarrar el CD Chain Joder Hay bastantes formas Es que hay demasiadas Incluso ahí está Hay el plugin de Nick Romero Para hacer eso Así que Pero yo lo voy a usar con Grossbeat Porque me vale verga Aparte es el que más utilizo Porque me da hueva Ah, el CD Chain Pues solamente es este Es un periodo ¿Ok? Es un periodo ¿Ok? Es un periodo que se repite Repite, repite En este caso pues Entonces este es el CD Chain ¿Ok? Esto es lo que se va a bajar el volumen Mira, si le damos play Incluso aquí hay un montón de huevadas Que se van a divertir un montón Por ejemplo el trance Aquí Cuando se baja todo esto Es la parte donde baja el volumen Este Grossbeat lo utilicé para la canción Probablemente el remix Si no lo han visto Pues se lo dejo por alguna parte del video Ahí lo pueden ver Es que hay demasiada Esto de Grossbeat Es un periodo muy bueno Le damos click Se la colocará en el medio No queremos tanto CD Chain ¿Ven? Ni se nota el CD Chain La cosa es que Este CD Chain ahí Pero que no se note tanto En teoría también deberíamos colocarle Pues A la melodía Así que vamos a colocar Vamos a meter Porque estamos apurados Vamos a meterle en el mismo canal Pero no es lo correcto O no es lo óptimo Lo importante No es crear la canción Les dije Es que aprendan a utilizar esta huevada Porque queremos más músicos Aquí en Latinoamérica Queremos más músicos en Perú En Argentina En Colombia Ecuador Venezuela Que hemos volvido México Queremos más Colombia Ya dije Colombia Queremos más músicos Queremos que esta comunidad De productores musicales De DJs En el Zoom Cualquier artista Que haga arte Bueno Vaya redundancia Latino ¿Ok? Porque no hay muchos músicos Latinos Que han triunfado Bueno Hay mucha gente latina Que todavía Pues no ha llegado tan alto Entonces pues Gracias a YouTube Pues esto podría ser Una herramienta ¿No? Entonces Por eso les traigo Estos videos ¿No? Para que aprendan Y si no han aprendido Pues al menos Espero que se hayan reído Un ratito ¿No? Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Recuerden suscribirse A mi canal de YouTube Chao chicos Un saludo No 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 ¡Suscríbete al canal!